A partir de mañana se continúa con los distintos pagos bancarios, con las distintas modalidades y beneficiarios. Para ello se ha dictado el siguiente cronograma de pagos, que bueno, continúa en algunos casos como el tema de los jubilados y pensionados. Mañana cobrarían los jubilados nacionales y provinciales que su DNI termine en 4, o sea, el miércoles 1 de julio, jubilados y pensionados, que su DNI termine en 4. A su vez se pagan los planes provinciales, los planes de contingencia, que corresponden al día miércoles 1 de julio, o sea, mañana. Estos planes provinciales el día miércoles se pagará con el DNI terminado en 9. A su vez, para los que no se han pagado, que sean pares impagos, será el jueves 2 de julio. Y para los impares impagos, será el día jueves 3 de julio. Esto a partir del día de mañana. A su vez, también se pagarán otras modalidades y beneficiarios, el pago de aquellas litis o de juicios o cobros judiciales, los fondos de desempleo ANSES, el IFE, que estén impagos a junio sin tarjeta de débito según cronograma. Y corresponderá el día de mañana, miércoles 1 de julio, con el documento terminado en 0. El día jueves 2 de julio terminarán los DNI con terminación 1. Y el día viernes 3 del 7, o sea, el viernes 3 de julio, los DNI que terminen en número 2 para esta modalidad, les vuelvo a repetir, de cobros judiciales, fondos de desempleo ANSES e IFE, que hayan sido impagos a junio o no tengan tarjetas. Por favor, le pedimos que como van a cobrar jubilados y abuelos y abuelas de toda la provincia, que mantengan la distancia, que cuidemos a nuestros adultos mayores, que los ayudemos y que colaboremos con ellos para trabajar. Todos los COES de los distintos lugares de la provincia estarán trabajando y colaborando junto a todo el personal policial y el personal de seguridad que colabora en las distintas colas en las distintas entidades bancarias. Pero sobre todo remarcar el mantenimiento, los 2 metros de distancia en cada una de estas filas, el mantenimiento y la protección, uso de barbijo, por supuesto, el aseo de las manos y en los casos que haya alcohol, por favor, usar el alcohol en gel para de esta manera protegernos, sobre todo proteger a nuestros adultos mayores. Luego de ello, la semana que viene, continuarán con los distintos beneficiarios en las distintas modalidades y serán anunciadas. Estas placas igual serán puestas a disposición de todos los jujeños y jujeñas para que puedan verlos en distintas oportunidades en los distintos canales de televisión. Muchas gracias. Nada más, Gobernador.